Yo soy que llegamos hasta acá, tanta belleza, vos cantaste la canción de una forma que me llevó al alma. Pero la obra de Mark Twain termina ahí, muy bien. Pero este show que inventamos, tendría que terminar con algo un poco más arriba, ¿no les parece, chicos? Algo, andamos vivos todavía, a disfrutar de la existencia. Vamos, con todo. Dale, Matías. Siempre tiene una bajo la manga. Dale, Matías. Gracias.